Con la renuncia ahora, Víctor Benavides sería investigado por el Ministerio Público, ya que pierde las prerrogativas como magistrado de la Corte Suprema. Le correspondería entonces a la Asamblea Nacional remitir el expediente al Ministerio Público. Esta renuncia ocurre a sólo tres días de la audiencia para imputarle cargos y posibles medidas cautelares, tal como lo anunció el fiscal Jorge Alberto Rosas. En la solicitud de audiencia remitida a los jueces de garantías, el fiscal de la causa aseguró hace poco que hay suficientes evidencias que determinan la existencia de posibles delitos y que hay elementos que vinculan al investigado. Ya los abogados de Benavides habían presentado al menos tres amparos de garantías en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿cómo inició este caso que motivó a Benavides a renunciar? Todo inició el 17 de abril cuando el ex escolta del magistrado Víctor Benavides, Vicente Caballero, hizo pública una denuncia a través de un video en el que hizo serios señalamientos en contra del alto funcionario. Caballero Zamorano acusó al magistrado de supuestos actos de pedofilia y de negociar fallos de la Corte Suprema. Según indicó, a él era quien le correspondía hacer los depósitos bancarios de grandes sumas de dinero de los negocios supuestamente irregulares que mantenía el magistrado de la Corte. Vicente Caballero Zamorano fue acusado y condenado por el secuestro de la madre del magistrado Benavides. El abogado Ángel Álvarez presentó una denuncia en abril pasado ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional en base a las revelaciones de Caballero. El viernes 24 de abril, la Secretaría Legislativa remitió a la Comisión de Credenciales el caso. El 7 de mayo, la Comisión de Credenciales acogió la denuncia. El 5 de junio de 2015 se realizó la primera audiencia de control de garantías solicitada por el diputado Jorge Alberto Rosas, quien funge como fiscal, en la que se mantuvo la aprehensión de la cuenta por 400 mil dólares del magistrado. La segunda audiencia estaba fijada para el próximo martes 23 de junio.